Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jan Skandargis, soy estratega de opciones, gestor de carteras, formador y socio de la revista Traders. En los vídeos anteriores hemos hablado de cosas importantes como la diversificación de carteras, la importancia de la gestión monetaria, así como los errores comunes que comenten tanto los principiantes como los medios avanzados, entre otros. Hoy he elegido hablar sobre la importancia del plan de trading, del método que tenemos que seguir y aplicando una gestión de riesgo de acuerdo con el capital disponible. Antes quería hablar de un genio de trading que nos da un ejemplo muy bueno porque tenemos que seguir un método y siempre afrontar el mercado con la humildad que muchas veces hemos hablado de ella. La edición de Cornel Daly-San del noviembre 29, 1940, hablaba del suicidio del mayor especulador en Wall Street de ese entonces. ¿Por qué? Porque se trataba de Jesse Livermore, quien en su momento, en su muerte, a los 63 años, había amasado una riqueza que equivalía solo a 10.000 dólares en assets y 361.000 en deuda. Y estamos hablando del hombre que tenía 100 millones de dólares de ganancias durante el crash de 29 vendiendo acciones a la baja. ¿Cómo entonces podemos hacernos ricos? La manera no es mediante necesariamente trading en el diario o scalping, sí, que son formas muy correctas y hay gente que lo sigue con mucho éxito, pero en general se han escrito 50.000 libros sobre las finanzas personales, pero solo una regla sencilla existe. Te haces rico cuando esperas a que tu riqueza y tu cartera crezca poco a poco de manera que así gane este interés compuesto. La novena ley del mundo, que Albert Einstein dijo muy claramente, que es el interés compuesto. Empiezas a meter dinero en la bolsa de una edad muy temprana, sigues metiendo en la bolsa el dinero, porque como dijo Mark Mobius, el dinero lo pones en la bolsa cuando lo tengas y no intentas predecir o adivinar el timing, los techos y los suelos. Y de esta manera, a lo largo de los años, tu riqueza se está aprendiendo ritmo y en los últimos años ya crece de una manera parabólica. Es la única manera de crecer la riqueza si nos aislamos del ruido que nos causa el trading intradiario o quizás el trading entre una semana a otra, porque al final no solo somos traders, como has visto. Algunos somos inversores a medio o largo plazo, otros somos traders, otros somos carpes, pero todos tenemos un método. La mente humana, que tengamos en mente que no ha cambiado mucho durante los últimos 30.000 años. Lo digo porque todos los rasgos de conducta y los problemas heurísticos que tenemos en la vida de hoy, del siglo XXI, los habían tenido y los tenían hace 20.000, 30.000 años respectivamente. Por ejemplo, la idea de tener miedo de no perder algo es la idea de que el hombre ese de esa época encontraba o quería algo dulce, ¿no? Y la única cosa dulce que podría encontrar era en un árbol y un árbol en la sabala del África, quizás hay uno aquí y a otros 25.000 kilómetros más allá el próximo. Entonces, lo comía todo sin saber cuánto va a ser el próximo. De hecho, la fotografía que ponga aquí. Pero en cuanto a la bolsa, quiere decir que los mismos problemas que tenemos que resolver como personas y superar eran los mismos problemas que hace 30.000 años porque la mente no quiere autocastigarse, la mente no quiere recordar las cosas malas. Entonces, el plan de trading y la rutina viene aquí para recordarnos que no tenemos que cometer el mismo error de nuevo. ¿Por qué? Porque la mente humana, amigos y amigas, no está construido para hacer trading. La mente humana está construida para proteger al dueño de la mente, a nosotros, y de esto hay unas características que tenemos que superar sí o sí. Por eso nos resulta difícil. ¿El reto qué es? Pues especulación versus inversión. Especulación a corto plazo, utilizando apanacamiento, calculando los riesgos, mirando el análisis técnico, mientras la inversión es normalmente más a medio o largo plazo, requiere más paciencia, el riesgo, el perfil de riesgo es menor que en el otro caso, pero en ambos casos hace falta un plan de trading. Creando entonces un plan de trading te hace un especulador inteligente y no un ludópata asumiendo riesgos calculados, que a su vez te hacen tomar beneficios de modo consistente, que de eso se trata la especulación correcta. ¿Qué es un plan de trading entonces? Un plan de trading es un método para llegar a tu meta. Tiene que enfocarse en estas tres áreas. Tienes que tener la mentalidad correcta y psicología. Tienes que tener una gestión de dinero correcta y luego, obviamente, un método. Estos tres elementos te harán crear un plan de trading que es súper importante. ¿Cómo creamos nuestro propio plan de trading? Porque mucha gente descuida este detalle y el problema es que, por ejemplo, cuando comete un error, luego lo mete por debajo de la alfombra porque la mente tiene la tendencia de no acordar las cosas malas. Entonces, lo que nos cree, lo que nos produce dolor, no lo queremos. Así es la mente, nos protege, ¿no? Porque de otra manera estaríamos muertos de nuestros ocho o nueve años. Entonces, el plan de trading es para protegernos a nosotros mismos. Si lo pongo por escrito, lo puedo seguir. Si puedo crear una rutina, la puedo seguir. Y cuando cometo un error, sé por qué lo he cometido. No imagino. Porque la mente es segura que os va a engañar. Y este es el problema. Y el plan de trading viene para enfocarse en esos problemas. En este plan de trading, entonces, contamos con la psicología del trading, la gestión de dinero, nos revela el ratio correcto de riesgo versus la rentabilidad, el tamaño de posiciones, el timing de las operaciones, la flexibilidad en la estrategia, el diario de trading, y obviamente al final hay que disfrutarlo, ¿no? Empezamos con la mentalidad. Las emociones, el trading exitoso, requiere disciplina y entender las distintas emociones. La mayoría de la gente tiene miedo, donde tendría que tener esperanza, tiene codicia y eso lleva al fracaso. Las características humanas para controlar. Pues aquí tiene algunas de estas que, para ser un trader exitoso, hace falta saber el enemigo que tenemos dentro. La falta de disciplina, confiar en nosotros mismos, aceptando las pérdidas, no teniendo dudas, intentando hacer timing en los mercados, echando la culpa siempre a los demás, no tener paciencia, esperanza, vacilando, tener pánico, todo eso se tiene que controlar. Y la única manera de hacerlo, y recordar por qué has hecho algo de una manera errónea, es de ponerlo por escrito. Mentalidad y disciplina, esta parte, tendría que tener el mayor peso. Yo creo que lleva al éxito a un gran porcentaje, porque es fácil caer en nuestros antiguos hábitos. Por nuestro canal de YouTube, o por mi página web personal, o la página de Traders Magazine, también nos podríais escribir, y os puedo recomendar algunos libros que son relacionados y no relacionados al trading, pero que siempre ayudan a dominar lo que hemos cubierto y lo que estamos cubriendo hoy. La disciplina, entonces, hay tres puntos de tener en mente. Creando una rutina diaria y siguiéndola religiosamente. Ser austero en cuanto a la implementación de tu plan, y mejor quedarte callado en cuanto a tus operaciones abiertas. Creando una rutina diaria y siguiéndola religiosamente, quiere decir que tienes que planificar tu semana, tu mes, con la instalación. No a medida que entre el mercado en vigor, o las noticias, o el precio. No. Reservas tiempo para investigar y organizar tus operaciones. ¿Qué hace falta? Preparación. Porque esto, al final, tiene que ser como una profesión. Sea como part-time, o sea como full-time. Pero tenemos que afrontarlo como en la profesión. Que de otra manera, pues también tenemos otras maneras de gastar nuestro dinero. Aquí no estamos para eso, ¿no? Es fácil volver a nuestros antiguos hábitos. Y es fácil de que tus emociones, todas estas y muchas más, que acabo de mencionar, tengan el control. Así que cuando tenemos el plan, se implementa sin cambiar la perspectiva y sus elementos. Quedarte callado porque todos son expertos. No tienes que dejar, porque las dudas de ellos, afecten tus propias decisiones. Si te has equivocado, es porque te has equivocado. Nadie te puede ayudar. Si te has equivocado, disculpe, pues mejor. Lo pones en el plan de trading. Quizás me he equivocado porque me sobreabalanqué, porque no tuve la gestión monetaria correcta, porque no dejé las ganancias correr, porque había puesto y colocado el stop demasiado ancho, porque hay mil porqués. Pero cada vez te vas corrigiendo estos porqués. Así que no tengas miedo de perder, de cometer errores, porque de estos aprendemos. Y de hecho, el trading es más aprender de nuestros errores que de nuestras ganancias. Las ganancias están bien, pero no nos dejan aprender casi nada. Gestión de dinero. Hay cuatro modelos de tamaño de posición. El primero, por ejemplo, el Equal Dollar Amounts. Teniendo un capital de 10.000 dólares, por ejemplo, en cada operación especula siempre mil dólares. Si se trata de un porcentaje de Dollar Amounts, pues aquí arriesgamos, por ejemplo, un 5% en cada operación. Entonces, 5% de 10.000 son 500 dólares. Si esto cae a 9.000, pues el 5% de 9.000 son 450 dólares. El Fixed Dollar Risk quiere decir que cada vez yo arriesgo un X tamaño de dólares. En este caso, 500 dólares. Si el trade va en contra, pierdo los 500 dólares. Y ya sé que no puedo arriesgar más. El Fixed, la regla de 2%, que también hemos referido a ella en el vídeo anterior, pues que siempre empezamos por un 2% de nuestro capital en total. También empezando podría ser un 1%. La verdad que los traders profesionales extienden eso, incluyo hasta el 10 y 15% en cada posición. Pero después de muchos años, después de haber finiquitando los detalles de un método y que un plan de trading y la rutina ya es en su vida algo normal. Cuando seguimos un método, pues las condiciones de entrada son muy importantes, pero no es lo único importante. El criterio de entrada sí que juega un papel importante hacia esta operación exitosa, pero forma parte de este puzzle genérico. Aclarando un poco más. Opera sólo cuando tienes una probabilidad de acierto elevada. No tienes por qué operar todo el tiempo. Lo malo que han hecho el acceso súper fácil a la tecnología, a las páginas web y a las plataformas es que han entrado en nuestras vidas y como vemos los precios para arriba y para abajo, con flechitas rojas y verdes, nos sentimos obligados a hacer trading. Pero no, tenéis que aislar un poco de la pantalla y seguir el pétodo y el plan. Y eso os va a desvelar sólo los trades con una probabilidad de acierto elevada. Si no la tenemos, no operamos. Acordaos que sólo un 15-20% de tu éxito se atribuye a tu entrada, no el 100%. Entonces, eso me quita la ansiedad de encontrar el precio más bajo y comprar en el suelo. No. No gastes todo tu tiempo y energía buscando el santo real. El precio de compra sólo explica el 15% de tu éxito. El resto es la gestión de riesgo monetaria, el precio de salida, el mercado, los cistes negros como el último y mucho más. Así que no gastes tanto tiempo en intentar buscar siempre los precios más bajos. Como ya sabes, algunos de los mejores traders del mundo son correctos sólo 40% de las veces y aún así ganan dinero. Así que tampoco tienes que ganar todos los trades, sino tienes que aprender de todos los trades. Y una cosa que hacen muchos de estos traders es comprar alto y vender más alto. Entonces, igual, no buscan el precio más bajo para así echarse las flores y llamar a los amigos y contarles la historia de su vida que yo soy muy bueno y había acertado el punto más bajo y había vendido al punto más alto. No me interesa. Yo quiero comprar alto porque las acciones que suben son las acciones buenas y tienen una razón por la que suben y luego pues puedo vender más alto. Suele ser una regla muy rentable. Condiciones de salida. Obviamente hay muchas como las de entrada pero las que sigo yo y las que seguimos en nuestra sala de trading pues cuando salta el stop loss no te enfades. Aprende de ello. ¿Por qué has saltado? ¿Demasiado cerca? ¿Demasiado lejos? Puede que no haya nada de aprender solo que ha sido una operación mala no pasa nada pero si salta el stop salta el stop y ya está porque si lo mueves alguna vez quizás una vez o dos veces te sale bien y has hecho bien las otros ocho no te va a salir bien y entonces como en el desplome últimamente con el coronavirus ya hemos visto el valor que tiene una gestión de riesgo muy importante con los stop losses colocados o con el uso de las opciones financieras que vamos a hablar de ellas en otro vídeo pero de momento sabemos que el stop loss se tiene que respetar sí o sí pero saber cómo colocarlo no coloques entonces los stops demasiado lejos eso suele pasar si en algunas operaciones ya te ha saltado el stop porque lo habías puesto demasiado cerca entonces si el mercado va en tu contra tu capital está en peligro si sigues moviendo moviendo y poniendo los stops demasiado lejos existen técnicas que las podemos analizar utilizando quizás el índice de average true range en el análisis técnico o con la acción de precio o sea la que sea la estrategia que ustedes aplican con los gráficos o no el stop es un stop y hace falta saber y entender dónde se tiene que poner y respetarlo sin poner un stop loss las cosas pueden salir mal pero muy mal y lo hemos visto en condiciones de cisne negro como la última los stop loss se adaptan de acuerdo a la volatilidad del subyacente lo que acabo de mencionar en cuanto al índice editear que nos ayuda tomar en cuenta la volatilidad del subyacente que el euro dólar o la Apple o el S&P 500 no tienen el mismo perfil de volatilidad evitar seguramente colocar los stop losses cerca de números redondos 1800 2000 3000 o justo niveles de soporte o resistencia porque todos hacen lo mismo así que caéis en la trampa de autocumplimiento del gráfico entonces el precio raramente para o deja de subir en los precios estos alrededor de números redondos o de situaciones muy muy obvias vamos a ver el ejemplo de día de trading hasta ahora espero que hayáis entendido que esto se tiene que afrontar como una profesión aunque sea dos horas que dedicamos al día o quince horas se tiene que ser como una profesión y en una profesión nos levantamos a una cierta hora todos los días hacemos un negocio durante unas horas luego hacemos deporte vemos nuestra familia pensamos en ello nos preparamos para ello entonces esto aunque fuera por una hora tiene que ser un ejemplo de día de trading reservas una hora entonces para concentrate en tu trading qué noticias han salido toma de un tiempo para estudiar los mercados los gráficos en qué vas a operar hoy miras los gráficos de un día de una semana de un mes ves la o sea la idea genérica y más a largo plazo para así tener una idea el corto plazo e intentas no distraerte porque es muy fácil distraerte busca los niveles de soportes resistencia los escribes si usas análisis técnico con el acción de precio el Fibonacci o Heiken Asi Velas o lo que sea pero estás ya metiendo un plan de lo que vas a hacer hoy que quizás es nada que solo esperas que solo te dejas fuera por ejemplo hasta que el mercado continúe con una tendencia vale bien pero es un plan las noticias fundamentales es importante incluso últimamente súper importantes ejemplo dividendos los resultados los tipos de interés números del producto interno bruto todo eso en lo que se refiere a movimientos bruscos porque las tasas de interés o las la impresión de dinero por parte de los bancos todo esto es súper importante pues tienes que saber cuando salen las noticias y cómo vas a actuar si salen mal o si salen bien ¿no? prepárate para tu trade entonces cuánto estás disponible a arriesgar en una operación o sea no lo vas a decidir en el momento de operar porque aquí ahí en ese momento entra la psicología y no tienes el tiempo para pensar claramente pero si lo tienes predeterminado sabes el precio de entrada el capital que vas a arriesgar el precio de salida el stop loss y consideras el tiempo durante el que vas a estar en el trade ese quizás eres un scalper y te quedas solo unos segundos o un trader intradiario o un trader a dos semanas entonces los shocks que se van absorbiendo y el ruido del trading intradiario a ti no te molesta porque tú estás mirando un poco más allá de estos luego repasas los trades abiertos cuando opera es igual de importante de hacerlo has cumplido su objetivo está cerca podrías añadir podrías cortar podrías mover tu stop para arriba porque esto sigue subiendo podrías usar tu capital de otra manera en otro trade que lo llamamos el coste de oportunidad de capital está tu operación cerca de tu nivel de stop loss sea la que sea la razón le pasa de manera frecuente pero sigue tu plan y luego obviamente repasas los trades cerrados es muy importante porque estos nos van a decir si hemos hecho algo mal si hemos ganado dinero pero por suerte como el señor con la lotería que mencioné en mi primer vídeo y vamos a saber qué hicimos correctamente porque esto ya lo podemos poner en nuestro método lo podemos incluir y aunque perdamos algunos trades la mayoría seguro que van a ser ganadoras ganadores hicimos algo mal si pudieras hacer esta operación de nuevo harías lo mismo o de manera diferente has tenido pérdidas o ganancias has seguido tu plan lo importante y si ha sido el caso ¿ha funcionado? repasa los trades cerrados semanalmente porque luego cada 25 días tú tienes que repasar todas las operaciones que has hecho flechitas rojas para las que no han salido ¿por qué no han salido? flechitas verdes para las que ha salido ¿por qué ha salido? no me importa que ha salido me importa el por qué y durante 25 días es porque luego tengo que repasar otros 25 días y una tercera vez otros 25 días que esto es la manera psicológica porque el hombre forma el ámbito durante este periodo de tiempo y si tú mantienes la disciplina durante intervalos de 25 días para empezar a monitorizar tus trades respetar tu plan de trading seguramente que ya luego a partir del día 76 tú lo haces de manera mecánica o sea no haces no sabes que lo estás haciendo